Fantástico, ahora lo comentamos porque ataque el Atlas, diagonal retrasada, puede sacar de ahí el disparo. Pelota que pasa apenas centímetros, centímetros por poquito, por poquito David Medrano, Rivera, uy. Cayó la red. Desparramando rivales, pase filtrado, atención porque aquí puede haber peligro, viene la fiera dentro del área. Ahí está, el mano a mano. Increíble la jugada, qué desperdicia Ángel Mena. El balón lo gana William, buen anticipo de Chapito y aquí puede ser para el Chiverío. Viene el Achofis, por la derecha va el conejito, el conejito, lo alcanzó Chalá. Lo alcanzó y le quitó la pelota. Algunos pedían que se marcara penal, pero Chalá hace una jugada. Palmas para ellos que están despelegando un gran fútbol. Recupera bien la pelota el equipo de los Xolos. Tocando Miranda hacia adelante, cuidado con Zambezo. Le mano a mano, está habilitado Zambezo. Zambezo le va a pegar afuera. Lo que se perdió Zambezo, estaba habilitado, nunca levantaron la bandera. Xolos tuvo el 3 a 1. Cala, cola, dejó ir. Tener la pierna, hubo allá la recuperación de Gallos. Aquí viene a toda velocidad Castillo. Vamos a ver. Lleva a Sierra Castillo. ¡Sarca! Finalmente nos emociona una jugada con el tiro cruzado de Fabián Castillo. Lo va a cerrar en Pachuca. Y con este resultado Pumas le puede dar vida a Pachuca. Y que ese partido resulte trascendental, cerrando en casa de los Tuzos. Entonces, insisto, mira, acá viene otra vez Puebla. Aquí viene Tabó y va a buscar a Cavalini. ¡El centro, el tiro, fuera! ¡Increíble la que se acaba de perder Chumacero! La adversidad, pues es que de verdad no nos ha mostrado gran cosa el cuadro de Vichel. Gana jugada. Vamos a ver, puede venir el primero de la franja. Cristian Tabó va a entrar en el área. Tabó saca el disparo. ¡Tabó! ¡Fuera! ¡Cristian Tabó tomó la oportunidad! Muy buena pelea. Mientras tanto, aquí los universitarios salen con una mejor disposición. Vamos a ver si esta puede ser. ¡González, González! Se lanza ahí pescando la pelota David Medrano. Bueno, un primer aviso de universidad en el arranque del segundo lapso.